Se siente morir, no puedo engañar A un corazón que supo amar Con otra razón, aparte de paz No siento tu voz, no escucho tu habla Presiento que dos es un número en paz No puedo seguir sin tu respirar Entiende que yo solo quiero dejar No puedo volar Si no están tus pasos Que llenan el tiempo de ti No quiero volar Sin que extendas tus brazos Y sientes la brisa en tu rostro Y te mojes de mí Es fácil así Mañana en frente No puedo fingir Que fui a estar bien No puedo seguir sin tu respirar Entiende que yo solo quiero llegar No puedo volar Si no están tus pasos Que llenan el tiempo de ti No quiero volar Sin que extendas tus brazos Y sientes la brisa En tu rostro Y te mojes de mí No puedo volar Sin que están tus pasos Que llenan el tiempo de ti En tu rostro Y no quiero volar Sin que extendas tus brazos Y sientes la brisa En tu rostro Y te mojes de mí Y no puedo volar Sin que extendas tus brazos Sin que extendas tus brazos Y sientes la brisa En tu rostro Y te mojes de mí Sin que extendas tus brazos ¿Qué es lo que se hace?